Gracias a vos, dejáosela o van a acabar. Venderte en Colombia, una violeta llegada a la sierra sinaloense, donde iba a ser descansada, miró la pista secreta, la armonicidad la encontraba. Venderte en Colombia, una violeta llegada a la sierra sinaloense, donde iba a ser descansada, miró la pista secreta, la armonicidad la encontraba. Venderte en Colombia, una violeta llegada a la sierra sinaloense, donde iba a ser descansada, miró la pista secreta, la armonicidad la encontraba. Venderte en Colombia, una violeta llegada a la sierra, miró la pista secreta, la armonicidad la encontraba. Venderte en Colombia, una violeta llegada a la sierra sinaloense. Venderte en Colombia, una violeta llegada a la sierra, miró la pista secreta, la armonicidad la encontraba. Como no eran policías, eran pagados, se dicen pasaron de reyes, como en varias ocasiones, con los colombianos, hacían sus operaciones. El hombre se canta el día, y besaba los paquetes, demasito y agarrado, no sabe por quién se meten, si no es por el pericanzón, no hubieras algo de frente. Gracias. Gracias.